La programación de Complejo Tunas durante esta semana, miércoles quince de junio, ocho de la noche, el Bistico, Mauricio Herrera, en el Salón La Conga, viernes diecisiete y sábado dieciocho de junio, el Grupo Madera Nueva, a partir de las nueve de la noche, en el Salón La Conga, el domingo diecinueve, buffet de doce a cuatro de la tarde, en nuestro restaurante, en finas a veintidós cuarenta y ocho doce días para que haga su reservación.